Desde la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Alí Rojas Vargas, secretario general de dicha institución, expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y la actual crisis que atraviesa. Nuestra solidaridad con el pueblo colombiano y en contra de la represión y la violación sistemática de los derechos humanos en contra del pueblo colombiano en su legítima acción de protesta con el paquete neoliberal que está ocurriendo en este momento en la hermana República de Colombia, nuestra hermana República de Colombia. Sumamente respeto al pueblo venezolano y respeto al señor presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, donde han dicho públicamente en el cine internacional que el señor presidente de la República es el autor intelectual de las acciones que ha emprendido legítimamente el pueblo colombiano en contra del gobierno represor, oligárquico y neoliberal de Iván Duque. Mónica Delgado, vocera de la Asociación Pacto Histórico Venezuela, dio lectura a un pronunciamiento sobre los acontecimientos en Colombia. La directa responsable de la precarización de la vida a través de un modelo de protección de las clases altas, una clase mínima parasitaria sostenida por las mayorías nacionales. Esa mentira se les cayó con el acuerdo de paz que rompió el control social de dichas élites gobernantes sobre el pueblo cuando el país descubre quién es el verdadero responsable de los males que padece Colombia, diciendo que otra Colombia no solo es posible sino necesaria y que no somos nada más y nada menos que hermanos, los hijos e hijas de la cola, la Gaitana, Nariño y Bolívar, entre otros miles, y que sigue siendo la unidad la condición estratégica para vencer. Solo unidos y unidas venceremos. Por su parte, integrantes de organizaciones sociales brindaron su opinión sobre el alzamiento del pueblo colombiano contra las políticas neoliberales que pretenden implementar en el país vecino. En realidad en Colombia hay una manipulación de la prensa, esa prensa que podríamos catalogar aquí de libre e independiente no existe en Colombia. Los medios libres e independientes que tratan de por lo menos mostrar la realidad, la confundencia de realidad que está emergiendo hoy en la sociedad colombiana son masacrados o son muertos o son desaparecidos. No es un acontecimiento aparecido de hoy para mañana, no, es un acontecimiento que tiene muchos años de lucha y que busca dentro de ese abonar todos los hechos y los abonos que hoy le sirven para enfrentar a un enemigo que sí es el verdadero enemigo histórico de Colombia, la oligarquía y la herencia de la colonia.